La salud es un derecho humano y como tal debe garantizarse, afirmó el legislador local Javier Paredes Andrade al exigir al gobierno federal incrementa y extreme las medidas preventivas para evitar un contagio masivo del coronavirus en México. El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado lamentó que el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente minimice la problemática y a la buena fe pretenda que se resuelvan problemas que se requieren de extremo cuidado, tales como la inseguridad, economía y ahora el coronavirus. Paredes Andrade le recordó a López Obrador que la salud es un derecho humano y ante las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, no basta con declarar que en México no pasará a mayores o que nuevamente tiene otros datos, ya que las enfermedades no respetan ni condición social ni creencia partidista. Consideró que por jugarle al valiente, miles de mexicanos pueden estar en riesgo ante un sistema de salud débil que no ha podido garantizar a más de un año de gobierno los medicamentos a niños con cáncer y otros padecimientos de gran magnitud.